Gracias a Casa Amar que nos invitó la hermana Dina, gracias a cada uno de ustedes, a todos los ancianos, la junta que aprueba que pudieran estar con ustedes en este día. Que Dios les bendiga y la paz. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los ojos no sufren tanto? Solo yo sufro porque es de Dios. Más adelante he de entenderlo. Más adelante he de entender. No más la pena, no más el llanto, solo se sufre por nuestro bien. Más adelante he de entender. No te abrigo la vida que es frente a las pruebas. Sufre siempre con valor. Más adelante he de entender. 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 Gracias.